Llegó como llega el fado Con aire de estar cansado Con su imagen tan altiva Que parecía enfadado Extraordinario en su juego Directo, eficaz y certero Sus goles fueron llegando Sus botas, bolas de fuego Nos ha entrenado, Cristiano Nos ha vencido, Ronaldo La afición está contigo Los aplausos son testigos Cada jugada que haces Da más pasión a la partida Cada valor que aparece Tú lo dominas con crece Le haces llegar a la meta Regateas al contrario Los balones Los imantas Y vences Al adversario Nos has ganado, Cristiano Nos has vencido, Ronaldo La afición está contigo Los aplausos son testigos La afición está contigo Gracias por ver el video. Nos ha ganado Cristiano, nos has vencido Ronaldo, la afición está contigo, los aplausos son testigos. Cada jugada que haces da más pasión a la partida. Cada balón que aparece, tú lo dominas con crecer. Le haces llegar a la meta, regateas al contrario. Los balones, los imantas y vence al adversario. Nos ha ganado Cristiano, nos has vencido Ronaldo. La afición está contigo, los aplausos son testigos. Los aplausos son testigos. Los aplausos son testigos.